Hola, hola niños. Pues vamos a empezar otra clase más en el área del medio natural en el cual vamos a hablar sobre la salud e higiene personal. Para ello necesito que vayan preparando todos los materiales que ustedes crean que sean necesarios, como por ejemplo su libro, cuaderno, estuche, lápices y lápizeros. Bueno, primero vamos a leer la definición de lo que vemos acá en el video. Algunas enfermedades son causadas por bacterias o virus que son organismos muy, muy pequeños. Estos virus no los podemos ver a simple vista. ¿Por qué razón? Porque son muy pequeños. Pero también existen otras maneras de enfermarnos a través de los animales, que estos causan muchas enfermedades porque están expuestos a la basura, andan en la calle. Y entre ellos encontramos la rata, el mosquito, la cucaracha y otros. Vamos a poder ver acá que existen formas para conservar la salud que debemos de ponerlas en práctica. Y pues para ello aquí yo les coloco esta imagen en donde vamos a poder ver algunas de las cuales ya conocemos, pero vamos a profundizar un poquito más en ellas. La primera es hacer ejercicio con regularidad. Bueno, vean pues chicos, debemos saber qué ejercicio es adecuado a nuestra edad. No es recomendable que los niños menores de 12 años o incluso 13 años asistan a un gimnasio. ¿Por qué razón? Porque están en un proceso de desarrollo. Entonces puede que su estatura, en lugar de que ustedes crezcan, se mantenga, entonces ya no se van a poder desarrollar como deberían de hacerlo. También debemos de buscar qué les gusta a ustedes como niños y niñas, cuáles son sus intereses y enfocarse en algún deporte que más les llame la atención. Entre ellos podría ser natación, fútbol, básquetbol. Ahora vamos a ver la siguiente. Alimentarse sanamente y tomar agua purificada. Ustedes saben que en el video anterior yo les dejé un ejemplo sobre los alimentos y para ello también existe una pirámide alimenticia en donde vemos qué alimentos debemos de comer, en qué proporciones, pero ahora ya no es una pirámide sino que es una olla alimentaria. Entonces tenemos que conocerla y saber cómo utilizarla para poder llevar una dieta balanceada y saludable. También debemos de tomar agua pura. El agua pura nos hidrata, ¿verdad? ¿Por qué debemos hidratar nuestro cuerpo? Porque a veces sudamos o cuando vamos a hacer pipí, entonces es necesario hidratar nuestro cuerpo. Y pues existen cantidades de agua para tomar. Regularmente escuchamos que debemos de tomar entre 8 a 10 vasos. Pero en realidad las mujeres adultas deben de tomar de 9 a 10 vasos y los hombres de 13 a 14 vasos. Pero los niños también tienen la cantidad necesaria de tomar agua, que son 5 vasos al día. Entonces es importante tomar suficiente agua pura para estar siempre hidratados. Bien, es así como continuamos. Y ahora vamos a leer que debemos dormir 8 horas diarias. Es necesario que durmamos y descansemos. ¿Por qué razón? Porque a la hora de dormir vamos a fortalecer nuestra memoria. Vamos a regular nuestro peso y sobre todo vamos a tener un corazón sano. Yo no sé si han escuchado en algún momento sobre la consolidación. La consolidación consiste en almacenar momentos o recuerdos que nosotros vamos adquiriendo en el proceso de nuestros días. Y este proceso se va a llevar a cabo a la hora de dormir. Y los va a guardar en nuestra memoria a largo plazo. Por eso es importante dormir y descansar muy bien. También es recomendable hacer una siesta por las tardes de 15 a 20 minutos. No exceder esa siesta. Y también existen horas, tiempo de hora límites para que las podamos poner en prácticas. Regularmente la realidad entre los adultos es que deben de dormir de 7 a 8 horas diarias. Pero en cambio los niños deberán de dormir 10 horas diarias. Es por eso que deben de dormirse muy temprano para poder cumplir esas 10 horas. También tenemos que debemos de lavarnos muy bien los dientes y usar enjuague bucal. Nos han enseñado que nos debemos de lavar muy bien los dientes 3 veces al día. Lo recomendable es después de cada comida y antes de irnos a dormir. También usar enjuague bucal porque muchas veces tenemos un mal aliento. Pero también necesitamos visitar un odontólogo para que lleve nuestro proceso bucal. También debemos de lavar muy bien nuestras manos. Esto es para evitar muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces solo así es como vamos a poder transmitir o limpieza y sobre todo vamos a poder matar esos virus y bacterias que se almacenan en nuestras manos. Porque muchas veces tocamos cosas que pueden tener estas bacterias o virus. Entonces debemos de lavarnos muy muy bien las manos todos los días antes de comer o después de hacer alguna actividad donde creamos de que sea necesario lavarnos las manos. También es necesario bañarse todos los días así evitamos malos olores, enfermedades. Y recordemos que a veces sudamos, entonces este sudor va acumulando bacterias y muchas enfermedades, sobre todo enfermedades en la piel. Entonces debemos de bañarnos todos los días. Pero también no debemos excedernos porque nosotros tenemos unos microorganismos que se almacenan en la piel que a la hora de que nos vayamos a enfermar o que estos virus quieran entrar a nuestro cuerpo los atacan. Pero si nos bañamos mucho utilizando mucho jabón, agua caliente, vamos a matar estos microorganismos. Entonces a la hora de enfermar, ya no vamos a obtener esas defensas que nos van a proteger. Entonces hay que bañarnos, pero no excedernos tanto, no con agua caliente, no utilizando demasiado jabón. Únicamente en zonas donde creamos de que es necesario utilizar jabón. La vacunación, la vacunación es muy importante desde el momento del nacimiento, ya que a través de ellas podemos prevenir muchas, muchísimas enfermedades. Entonces es necesario que llevemos al día nuestras vacunas, principalmente en los primeros meses y años de vida. Y pues es así como damos por finalizar una clase más. Acá yo les dejo la tarea donde deben de realizar la página 257 y vamos a unirnos a un reto chain de ejercicio. Consiste en grabarse un video por un minuto haciendo alguna rutina de ejercicio con su familia. Y luego este video lo van a subir al grupo de WhatsApp. Bueno, sin más preámbulo, les envío muchos saludos y nos vemos en el próximo video.